En la batalla vas delante de mí, en medio de la tempestad. Hay una luz, hay una luz que brilla. En la tormenta te puedo sentir, todas mis luchas las llevo a ti. Hay una luz, hay una luz que habla. Decláremelo como una verdad, él es grande. Grande es él que va conmigo, nada de temer. En la sombra de sus alas, mi refugio encontraré. Grande es él que va conmigo, nada de temer. Él es siempre fiel. En la tormenta te puedo sentir, todas mis luchas las llevo a ti. Y hay una voz, hay una voz que habla. Grande es él que va conmigo, nada de temer. En la sombra de sus alas, mi refugio encontraré. Grande es él que va conmigo, nada de temer. Él es siempre fiel. Grande es él que va conmigo, nada de temer. En la sombra de sus alas, mi refugio encontraré. Grande es él que va conmigo, nada de temer. Él es siempre fiel. Nuestro Señor ha vencido todo con su amor en la cruz. Tus heridas cierran mis heridas en la cruz. Donde todo lo que soy es hecho nuevo en ti, Jesús. Tus heridas cierran mis heridas en la cruz. Donde todo lo que soy es hecho nuevo en ti, Jesús. Todos mis heridas, mis fracasos, mi aflicción. Ya no hay muerte, solo vida. Tú has vencido con poder. Todos mis temores, mis batallas, mi dolor. En medio de la tormenta, tú has vencido con tu amor. Tú has vencido con tu amor. Tú has vencido con tu amor. Increíble con tu amor. Grande es él que va conmigo, nada de temer. Grande es el que va conmigo, nada de temer Grande es el que va conmigo, nada de temer Él es siempre fiel Grande es el que va conmigo, nada de temer Grande es el que va conmigo, nada de temer Grande es el que va conmigo, nada de temer Él es siempre fiel